Saludos para todos, estimados amigos de nuestra gran comunidad latinos Vida Sabor y Son, y seguidores del espacio Mis Apuntes de la Salsa. Hoy tenemos el gusto de presentarles una entrevista con el experimentado cantante, músico salsero y compositor Orlando Castillo Guatuzzi. Su poderoso tono de voz y gran capacidad de sonido le permitió ser parte de importantes agrupaciones salseras como Príncipe y su sexteto, los satélites de Cheche Mendoza, Federico y su combo latino, Larry Carlos, Bobby Valentín, Bobby Rodríguez y la nueva compañía, Cortijo y su combo, Manny Oquendo y Libre. Además, compartió tarima con grandes estrellas de la salsa como Joey Cuba y su sexteto, Edi Palmieri, la típica 73, Tito Puente, entre otros. Una persona que es oriunda de Marín, del municipio de San Felipe, en Yaracuy, Venezuela. Una persona sincera, amiga, humilde, echado para adelante y sobre todo muy preocupada por las causas sociales de su comunidad desde muy joven. Estamos hablando de Orlando Castillo, nuestro Guatuzzi. Así que, bienvenido, Orlando, a nuestra programación. Un placer, Yolanda, de verdad, gracias por la invitación y, bueno, saludo bien cordial para todas las personas que están sintonizando tu programa y espero que le podamos brindar un momento de agrado sobre todas las cosas y bien musical, que es lo importante. Así que, aquí estamos. Gracias a ti por aceptar la invitación, Orlando. Bueno, de muy chiquitín, te trasladaron a otro lado. Allí creciste cuando ya querías hacer algo, pero por las circunstancias de la vida, por racismo, por situaciones políticas, incluso no puedes terminar tus estudios y te vuelves nuevamente para Marín. Bueno, te voy a comenzar diciendo que fue en la pastora, la parroquia donde yo llegué, mi tío Alejandro, Alejandro Willens, el primer músico de mi familia, ¿sí? Ah, ese, y fue el que te heredó la parte musical. Yo pienso que, yo pienso que, yo pienso que en parte, sí, creo que fue él, que fue el primer músico de la familia, lamentablemente lo agarró una enfermedad llamada poliomielitis, cuando estaba estudiando violín, encurazado, tenía 16 años. Y entonces, eso no le permitió más nunca en su vida tocar, porque quedó paralítico del cuello hasta los pies. Pero aún así, aún así fue un hombre, en toda la extensión de la palabra, con una personalidad y una capacidad increíble. Fíjate que yo conocí a mi tío, cuando yo abrí los ojos, cuando empecé a tomar conciencia, ya él tenía un negocio en la casa, vendiendo caramelos y suplementos, lo que se llaman comiquitas. Ese fue su primer negocio. Y, aunque él no podía, sino caminar con unas muletas, fue una persona que se hizo respetar en todo sentido. Y, aparte de eso, un lector impresionante, con él aprendí a leer antes de ir a la escuela. Durante toda su existencia, me dio ejemplo de lo que un hombre debe hacer en la vida, que es luchar y echar hacia adelante. Porque fíjate que ya después, cuando tuvo su segundo negocio, una tintorería, compró su carro, tenía su chofer, iba donde quería ir, donde quería sentarse a comer, donde quería ver una película buena. Todo eso lo vi yo. Y no dejo que a ningún hombre le faltara el respeto por sus condiciones. Tremendo ejemplo, de verdad. Hasta el final de su existencia fue Alejandro Williams. Tuvo todo lo que quiso, hizo todo lo que quiso hacer. Era súper inteligente, súper instruido. Lo único que no podía caminar como él quería. Tremenda formación. Yo tuve, tú sabes, buena educación en mi casa, después hice la escuela, empecé a estudiar secundaria. Y entonces, en tercer año, fue que tuve esos problemas por asuntos políticos y, tú sabes, de ideología. Y entonces, perdí, perdí mi carrera estudiantil. O sea, me votaron desde el sistema educativo venezolano, que en aquel tiempo se podía hacer como lo hizo el director del liceo, Agustín Aveledo, con una llamada. Yo no era nadie y punto. Y esa era mi lucha. Esa era mi batalla. Y entonces dije, bueno, sigo mi camino. Me olvidé de eso. Continué, tú sabes, otra, otra, empecé por otro camino. Y gracias a Dios, la música me sacó de ese camino. Cuando tú finalmente te reencuentras, cuando vuelves otra vez a lo tuyo y te llevan a ser parte de una agrupación, pero te dicen que no puedes estar ahí porque eres muy salsero. O sea, te gustaba mucho la sal. ¿Cómo es la cosa? O sea, eso fue que mi mamá me mandó, tú sabes, para el pueblo donde nací. Pues yo nací ahí, pero a los dos meses yo llegué, abrí los ojos en Caracas, en La Pastora. En La Pastora. Sí, yo vine a conocer Marín cuando tenía como seis o siete años, unas vacaciones. Después de eso siempre íbamos en vacaciones, hice mis amigos. Era un pueblo, pero de los más sabrosos. Y siempre regresaba. Y cuando las cosas en Caracas, tú sabes, estaban mal para mí, en cierta forma, me fui para allá. Allá fue que tuve la oportunidad de ensayar por primera vez con un grupo, con una orquesta. Los Gulex. Los Gulex de Domingo Boracho, un trombonista marinense. Y entonces, bueno, yo venía de la capital porque lo que se oía en Caracas era salsa, pero el único lugar de Venezuela donde se conocía la salsa era en Caracas. O sea, la salsa no se escuchaba fuera de Caracas, sino hasta el estado Miranda, que es el estado que está allí, cerquita, al lado. Y de ahí para allá, olvídate. Todo era música mexicana, música colombiana, en todos lados. Entonces, la orquesta era normalmente de ese tipo de música, tú sabes, de porro y esto y aquello. Y de la época como de villos y esto, ¿cierto? Llegué yo con la salsa y no le entendieron. No le llegó. ¿Qué les pareció raro o qué? Y yo era muy salsoso. Esas eran las palabras, ni salsero, sino salsoso. Entonces, yo, bueno, chévere, al tiempo yo regresé a Caracas. Allí comenzó, tú sabes, a abrirse el camino musical para mí, por casualidad. Ya eso es más o menos, eso es ya más o menos por los 60, ¿cierto? 69. 60, sí, exacto. Podríamos decir que ahí más o menos inicia tu carrera como artista profesionalmente. Yo creo que ahí estabas con Príncipe y sus estetos, Jorge Jiménez, creo. Un poquito antes comencé con un secteto que duró muy poco. Después de allí, con gente, con músicos de secteto, nos fuimos a trabajar de noche en los sitios donde se podía tocar. Tengo que adaptarnos al público nocturno que había que tocarle de todo. Eso fue un año más o menos que estuvimos así. Y ya en finales del 69 empecé profesionalmente, sí, con Príncipe y sus estetos. Que fue mi primera grabación también, de mi primera canción. Sí. Y de ahí para adelante, bueno, tuve la suerte de, tú sabes, de seguir siempre hacia adelante. Tuve después la fortuna de estar con los satélites de Cheche Mendoza. Te he graduado con ellos, traicionera. De todos los amores que he tenido, Bebí todo el veneno de tu boca. A nadie quise tanto como a ti, en cambio a mí tú nunca me has querido. Y pienso que hasta te burlas de mí. No importa, reconozco mi derrota, por ti se está muriendo un corazón. Bebí todo el veneno de tu boca, y hoy sufro amargamente tu traición. Pero yo sé que tú pagarás, traicionera, lo mismo que tú me haces, contigo harán. De haber hecho mi primer viaje internacional con ellos a Santo Domingo en el 71, después en el 72, regresamos. Pero no era traicionera que estaba sonando, sino pensando en ti, que la grabó Mauricio Ponte. Sí, sí, ese tema, pero ese tema traicionera, me parece una interpretación excelente. Ese tema fue un éxito al máximo nivel en la ciudad de Nueva York, que era la ciudad más importante del mundo en ese tiempo. Esto ya que toques el tema, en los años 60, o sea, lo que fue años 40, 50, 60, fue una época en que en Nueva York, básicamente, el movimiento en esa época era como una mezcla de rock and roll, el jazz en su pleno furor, estaba el twist, pero también estaba sonando la música de Bebo Valdés, estaba también René Hernández, el gran Benny Moret, estaba Tito Puente, Orlando Marín. Había como una guerra de la juventud en que querían hacer algo diferente. De hecho, en ese momento, en las calles, las calles, el barrio, los barrios de Nueva York fueron protagonistas de la rumba donde los migrantes portorriqueños, los afroamericanos, los cubanos que llegaban a Nueva York, empezaron a crear como otro movimiento, ¿sí? O sea, básicamente de los 50 hacia inicios de los 60, que es cuando se habla del bugalú. Donde sale Pete Rodríguez con este, I like that, sale el avión de Joe Batán, sale Joe Cuba también, con el pito, con Ben Ben, sale incluso Richie Ray y Boy Cruz, que dijeron que si todos hacían bugalú ellos, ¿por qué no tan bien? Incluso dedicaron un tema a Colombia que se llama Bugalú, Colombia, o Colombia-Bugalú. Estaban las Big Man también por esa época y de alguna manera yo pienso, no sé si estoy equivocada, que ese fue como el paso del bugalú a la salsa, porque después del bugalú ya vino Pacheco con su charanga, incluso también Barreto, también con la charanga moderna. No sé, ¿cómo viviste tú? ¿Tú fuiste protagonista de esa época? No, la música que se llama salsa hoy en día era música cubana en aquellos tiempos, porque fueron los cubanos los que crearon eso que hoy llamamos salsa. Solo que en aquel tiempo cada ritmo tenía su nombre, Guaguancó, Mambo, Ok, y era limitado, porque Nueva York hasta los años 70, hasta los años 70 todavía existían sectores, o sea, el sector de los blancos, el sector de los negros y el sector de los latinos, que era el barrio. Exacto, porque normalmente lo que se llama salsa, que era música cubana, se tocaba, se escuchaba únicamente en la zona latina, que era el barrio, ok, de la 103 hacia arriba. Exacto. Entonces, eso que ocasionaba que nadie en realidad en el resto de la ciudad de Nueva York, aparte de la gente del barrio, conocía lo que nosotros llamamos salsa hoy en día. Ajá. Eso en los años 70 fue que comenzó a extenderse, comenzaron a hacer los conciertos en el Madison Square Garden, que ya era el centro de Nueva York, empezaron a abrir los negros. ¿Tú estuviste ahí, cierto? ¿Ah? ¿Tú estuviste en el Madison? Yo fui el primer cantante venezolano que estuvo en el Madison Square Garden, precisamente por el éxito de Traicionera, en el año 74. En el 74, estoy hablando del 74. Y todavía en el 74, el único restaurante latino que había en Manhattan, en la parte baja de Manhattan, era el Asia, que lo tenía un chino cubano, ok, que era el único restaurante latino prácticamente. Ahí iban a comer los músicos de la Fania, porque ya las oficinas en los años 50, en los años 60, los años 60 y 70 habían bajado, ya había oficinas. Cuando nosotros fuimos, ya habían oficinas en la 52, en la 54. Estaba el edificio de la Fania ya por allí. Entonces, ¿por qué? Porque ya estaba entrando la salsa, haciéndose, abriéndose camino en toda la ciudad de Nueva York. Te hablo de los 70, ¿ok? Sí, 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 ya, sí, claro, ya los 70. Sí, porque de hecho, de hecho, los grupos que empezaron a sonar, digamos, cuando ya se empezó a hablar de esa transición, se da entre los 60, porque, por ejemplo, el Gran Combo surge más o menos en los 63. Viene desde Cortijo, termina y sigue el Gran Combo. Eso se arma más o menos en el año 63. Juli Colón. Finales de los 60, sí. Finales de los 60. Y a finales de los 60 ya se empieza a hablar. Pero hay otra cosa. El maestro Adalberto Álvarez, que en paz descanse, no estaba de acuerdo o como meter bajo ese techo comercial todos estos ritmos, porque, pues, ¿por qué no? Porque el son, para él, se respetaba y como todo lo que proviene de Cuba. Se supone que para que un ritmo o determinado ritmo, un determinado ritmo debe tener una estructura, ¿no? Para que sea un género musical, debe tener una estructura. Más bien. Y, pues, si uno lo mira por ese lado, la salsa por sí sola podría ser un género. Podría ser un género. ¿Por qué? Porque se habla del intro, del coro, del mensaje, del montuno, el mambo. La palabra salsa no tiene que ver con el género, sino que es un encierre comercial. O sea, la palabra salsa se utilizó para simplificar, para simplificar el nombre de todos los ritmos que encierran ese género. Esa palabra nació de un programa que se llamaba La Hora de la Salsa y el Verde. Ah, con Fidias. Fidia Daniel Ocalón. Sí. Y, ok, y te estoy hablando de 63, 62, 63, 64. Eso viene de que cuando Fidia estabas buscando el nombre del programa, que estabas pensando en el nombre del programa, ya el programa estaba. Sí, sí, claro, pero era La Hora de la Salsa por el producto como tal, no como la música. No, no se llamaba La Hora de la Salsa, porque la palabra salsa precisamente comenzó a fusionarse con la música. Cuando estaban ellos comiendo, almorzando, en un momento en el cual en Venezuela se comía mucho la parrilla. Y entonces, en ese momento, cuando uno dijo, pásame la salsa, Fidia, agarró y dijo, concho, ese es el nombre del programa, ¿vale? La Hora de la Salsa y el Bembé. Y él no se lo puso por el ritmo. Él no se lo puso. Él lo puso porque la palabra le llamó la atención. ¿Qué pasa? Ese era el programa más escuchado en toda Venezuela durante la hora del mediodía, que era la hora del almuerzo. La gente apenas, porque se oía en, te digo de toda Caracas, no te hablo de toda Venezuela, porque la salsa se escuchaba, era nada más que en Caracas. Entonces, cuando se llama La Hora de la Salsa y el Bembé, la gente relacionó automáticamente la palabra salsa al ritmo. Y los músicos de Nueva York que llegaban a Venezuela, que eran, era la cantera, porque Venezuela era el lugar donde, donde se contrataban todas las orquestas de salsa para los carnavales, para cualquier cosa. Porque tú sabes que la época económica en Latinoamérica más importante era la de Venezuela. Entonces, ¿qué pasa? Los músicos amigos de Fidia, porque Fidia era uno que viajaba mucho a Nueva York, era amigo personal de Richie Ray, de Pacheco y de toda esa gente. Cuando ellos iban a Venezuela a tocar, automáticamente pasaban por el programa de Fidia, La Hora de la Salsa y el Bembé. Ellos se llevaron ese nombre a Nueva York y la familia, una mata de negocio, una mata de negocio, automáticamente les llamó la atención el nombre para imponerlo como una materia de venta. Entonces, le pusieron salsa a todos los ritmos cubanos. Entonces, como era la compañía que más disco vendía en esos años, como era la compañía que más se conocía, ellos dieron a conocer la palabra salsa como identificación de la música cubana en general, porque antes de la salsa, cuando se anunciaba un tema, había que decir si era un huahuancó, si era un taca. Exacto, ¿me entiendes? Entonces, eso lo simplificaron con la palabra salsa. Entonces, hay una cosa, pero hay una cosa ahí también que yo pienso que, aunque efectivamente es un techo comercial o se conoce como tal, hay una característica que hace que ese movimiento sea, de todas maneras, muy diferente, muy diferente a lo que se venía haciendo. Porque, pues sí, una cosa es escuchar solamente el huahuancó o solamente la huaracha o solamente el montuno, pero es que allí de pronto se daban unas descargas, por ejemplo, con Fania, o lo que hizo, por ejemplo, con el tema que yo te estaba comentando que trajo, que hizo Richie Ray de Colombia, Bugalú, donde hay una descarga tremenda, tremenda, que eso era como asombroso que ni en el latín, ni en el latín jazz, se veía unas cosas, empezaban a hacer unos movimientos extraordinarios, entonces unas descargas y unas cosas impresionantes que eso no se veía antes. Entonces, de alguna manera pienso que eso le dio como un cambio, como un carácter, como otra cara a toda esa música que se venía haciendo. A yo no le importaba, a yo no le importaba, pero a yo lo que le importaba era vender discos, más nada. Sí, claro, negocio, negocio. Entonces la palabra salsa, la palabra salsa ayudó a que ellos simplificaran, que ya la gente no tenía que estar pensando si era un guaguancó o si era un son montuno, o sea, simplificaron la mentalidad de los compradores de discos. Porque en ese tiempo la gente compraba discos de acuerdo con el gusto que tenían por el ritmo, porque la gente en esos tiempos conocía lo que era un son montuno, conocía lo que era una guaracha, tú me entiendes, porque cuando te lo anunciaban, te anunciaban no una salsa, sino el locutor que en la radio te decía y ahora escuchen el son montuno porque tenía que hacerlo. Tomó todos los ritmos cubanos fueron simplificados con esa palabra y eso es lo que les duele precisamente a personas como el maestro que tú mismo mencionaste ahora. Alberto Álvarez. Porque tiene yo les doy la razón, o sea, no es justo que se simplifique con una palabra tantos ritmos diferentes. Y es que hay una cosa aquí en esto, de pronto a los que nos metemos un poquito en el cuento y que hacemos programas de salsa, el caso mío, mi programa Guateca de Sonero se llama, a pesar de todo esto que hemos hablado y que uno termina simplificando porque ya la gente se acostumbró a ese término porque ya la gente es santo, pero para uno qué rico si uno escucha un danzón o si uno escucha una huaracha con la sonora o una charanga con la América con la típica 73 con la novela y que sepa un bugalú o sea, uno disfruta con cada ritmo con el bugalú el son como tal ¿sí? el guaguancó qué cosa tan rica monta uno un grupo folclórico que lo hace muy bien también folclórico nueva yorkino y tiene cosas espectaculares ¿no? o sea, hay una cantidad de ritmos que uno disfruta que uno que lo está colocando lo disfruta yo me acostumbré a esos movimientos fuertes de los años 60 para acá de hecho lo que hizo Santana por ejemplo que fue el primero que le, digamos le metió la percusión al rock ¿no? la conga como tal y esto y sacó unas cosas maravillosas fue el primero exacto fue el primero entonces es una cosa monstruosa lo que hizo en el mejor sentido de la palabra ¿no? ¿por qué? porque de alguna manera también estábamos acostumbrados a ese rockcito a esos otros ritmos y todo esto nos traslada acá a esto que estamos hablando por eso te hablaba del Micaela o del Bang Bang de Joe Cuba el Pito de toda esa música perdón que se le va quedando uno ahí de una cantidad de ritmos que bueno lo llamaron salsa pero que de alguna manera le llega a uno le llega a uno ¿qué pasa en este momento? que uno ve que hay mucha gente que hace música que surgen muchas agrupaciones pero no tienen todo ese trabajo no tienen todos esos movimientos yo no sé de música yo no soy músico ni sé de eso pero hablo desde mi perspectiva de oyente ¿no? claro ¿cómo siento yo eso? que hay una cantidad de movimientos donde encuentras tú unas descargas fenomenales de piano unas descargas de percusión los mismos soneros que hacen por ejemplo tú eres un tremendo sonero ¿sí? ese montuno que hay entre el coro y lo que tú haces a mí me parece espectacular por ejemplo eso que haces con el tema este de el pintor oye es para calle Santa Rosa y su gente de la libertad la 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 artista natural con el pincel tú has logrado lo que yo trato al cantar asombrados nos quedamos todos los que conocemos de tu arte sin igual compadre Oscar yo espero que al final de tanta lucha nuestro pueblo comprenda tu razón y recuerden con respeto y con cariño las miniaturas que con salsa matizaste y que pintaste con vista del corazón y que pintaste con vista del corazón en Santa Rosa al pasar lo llaman el corto Oscar ese es mi pana ese es mi compadre ese que va allá en Santa Rosa al pasar lo llaman el corto Oscar ese es mi pana ese es mi compadre ese que va allá el pintor el pintor autodidacta pero eres un señor pintor caballo entre los caballos rumbero entre los rumberos y si hablamos de pintura Oscar tú eres el primero el pintor el pintor autodidacta pero eres un señor pintor Santa Rosa barrio humilde y lleno de buena gente si se trata de valores tienes tienes quien te represente el pintor el pintor el pintor autodidacta pero eres un señor pintor donde quiera que tú llegas la buena gente te sigue y hoy te brindo este homenaje junto con Babi Rodríguez a ti me parece espectacular que aunque haces una canción es una canción muy bonita la dedicas a tu amigo es espectacular lo que dices la realidad la realidad exacto pero tiene exacto no solamente es plasmar la parte urbana el sentido urbano humano también sino la forma como lo haces ese zoneo que tienes que me parece genial y es una capacidad impresionante entonces todas esas cosas como que en algún momento uno las extraña porque se limitan si va el intro está el colo la voz el mambo el montuno vuelve un puente viene otro mambo y al final y se acabó pero como que pero limitando fíjate muy limitado si me entiendes muy limitado entonces la palabra salsa es mucho más explosiva con la palabra salsa se ha limitado se ha limitado fíjate todos esos géneros se han limitado todos esos géneros que sería bueno sería sabroso como tú misma dijiste que el público cuando oye un tema sepa por voces del mismo que está anunciando el tema qué tipo de ritmo es porque estamos dándole conocimiento también no simplificar tanto porque es que no no es válido cuando todo lo que se simplifica porque le estás quitando algo la palabra simplificar significa eliminar cualquier cosa exacto bueno ya ya hablamos harto de este tema y me parece muy bacano tu aporte pero yo quiero preguntarte una cosa Barreto yo soy soy fan de Barreto desde siempre sí Barreto es una persona que que fue del jazz pero que fue para el año 72 creo que él él montó un tema espectacular que habla de un negro de de la puja ahí del más fuerte un tema que se llama Guatusi Caballero ahí acaba entra Guatusi ese mulato que mide siete pies y pesa 169 libras y cuando ese mulato llega al solar todo el mundo dice a correr que ahí llegó Guatusi el hombre más guapo de la bala Guatusi Guatusi que quiere oye me dicen que tú eres guapo a mí todo me tiene miedo no me digas que a ti te tiene miedo porque yo sé que me bajo con cualquiera más grande que yo no hay ninguno vamos a bajarnos con tu piel nos bajamos Guatusi nos bebemos la sangre aquí ahora mismo ¿qué es lo que pasa? nada saca lo que tengo encima que yo no te tengo miedo a ti todo el mundo te tiene miedo en la bala caballero pero yo no tengo yo a mí no me importa que tú tengas que te pierdas con la charanga moderna se fue en principio de los 60 principio de los 60 de los 60 si fue me equivoco 62 o 63 62 si más o menos por esa época es que en esa época estaban todos ahí estaba toda la clara si ese 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 Guatusi es lo es el nombre que tú tomas o alguien te lo pone o como es la cosa no te digo la historia eso fue alguien en el barrio en mi barrio que cuando se puso de moda precisamente ese tema de los de Barreto había una parte muy singular ese negro alto feo Guatusi entonces había un maracucho en el grupo que de pan me llamó Guatusi y a mí no me gustó y a mí no me gustó algo le hiciste como se dice por echarme vaina y a mí no me gustó pero como pero como no me gustó me lo pegaron entonces yo fui Guatusi hasta que llegué a la música y entonces ya la gente en mi casa mi mamá me conocía más por Guatusi porque ya todo el mundo me conocía como Guatusi en toda Caracas porque yo era motorizado en ese tiempo yo no era mucho yo era yo era un bailador como decirte yo era un bandido vamos a decírtelo así en esa época ok la realidad y entonces me metí en toda la fiesta me metí en toda la rumba en cualquier lugar yo era así yo era guapetón mejor dicho tú eras ese ese que llega a la puerta del bar y todo el mundo se voltea a mirar no llegó Guatusi llegó Guatusi entonces cuando yo llego a la música ya yo era Guatusi la mayoría de las personas me conocían más por Guatusi y no sabían que yo me llamaba Orlando al contrario yo tuve que meterle el Orlando artísticamente a mi nombre tuviste muchas cosas pendientes con cortijo y su combo llévatela los que son 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 y los que no va a la cola los que son 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 y los que no va a la cola porque tú te pones alante tú eres de los diatrales porque tú te pones alante tú eres de los diatrales ocupa tu puesto y no critiques más ocupa tu puesto y no critiques más cambie el tubo camina pronto pa'l otro lao nana cambie el tubo no le coma los talao al bacalao mami cambie el tubo ya el viejo perico está o robao nana cambie el tubo cómelo con calma que vas en balao la no la última la última gira de rafael yo fui él estuvo en venezuela me soltó cuando llegó para mí fue un honor y me pidió que si quería terminar la gira con él fuimos a aruba para mí fue un honor tú sabes de qué tamaño de honor entonces cuando él se iba que fuimos a la embajada norteamericana a solicitar una visa tú me entiendes porque yo en ese momento estaba en venezuela y mis papeles eran venezolanos tú sabes por qué entonces no me la dieron él me dejó el dinero del pasaje porque eso nunca se me olvida la confianza de rafael me dijo mira aquí tienes esto si tú consigues la visa nos encontramos en puerto rico si no la consigues la utilizas tranquilo chévere pasaron dos años hasta que me dieron la visa y yo me fui a puerto rico me reuní con él pero ya le estaba viajando para nueva york en ese momento y en ese momento estando ya en puerto rico a los 15 días bobby valentín me ofreció trabajo y yo lógicamente lo acepté increíble no qué suerte no sí por eso te digo que soy un afortunado entonces increíble yo tuve dos o tres meses con bobby él me estaba preparando el álbum que después grabó rafu wadner amor a medio tiempo eso lo iba a grabar eso lo iba a grabar yo solo que hubo un problema allí en la isla porque estaban entrando demasiados músicos dominicanos y entonces hubo una huelga de músicos puertorriqueños que él era parte de la asociación musical de puerto rico le llegaron descontento de algunos músicos porque habiendo tantos cantantes buenos en puerto rico él no estaban importando él no le había dado el chance que me había dado a mí entonces cuando él me lo dijo ya yo tenía cierta cantidad de dinero allí guardado porque nosotros trabajábamos cuatro y cinco veces a la semana y yo en ese tiempo tú sabes hice un buen dinerito yo le dije maestro yo no le voy a causar problemas así que yo mañana ya me voy para pero bueno ahí también conociste a Papo Luca creo ya yo conocí a Papo porque yo estuve en Nueva York en el 74 con los satélites que estuvimos en el Madison nosotros estuvimos dos meses en Nueva York y hicimos una gira con la Sonora Ponceña hicimos una gira de tres semanas con la Sonora Ponceña fuimos a Chicago tuvimos en diferentes lugares los satélites alternando con la Sonora Ponceña yo me hice buen amigo de Papo en esos en esos tiempos y ahí yo tenía un pana llamado Ismael Miranda también tú sabes yo lo atendía cuando fui a Venezuela la primera vez con su arquitecta tremenda personota tremenda personota amigo que yo he conocido no conmigo con todos uno de los admirables amigos que yo he conocido como amigo se llama Ismael Miranda para que lo sepa entonces yo me fui a Nueva York porque yo sabía que Cortigo estaba allá y que me estaba esperando también estaba Caco esperándome también entonces como Nueva York en ese momento todos los cantantes casi todos eran solistas porque casi todos casi todas las orquestas habían perdido sus cantantes porque se habían hecho solistas yo cantaba con Caco cantaba con Cortigo cantaba con Yoko y sus sectetos cantaba con Larry Harlow ok cantaba con la típica 73 haciéndole la suplencia pero con Harlow tú grabaste también unos temas ¿no? un LP bien saboroso que se llama Los Tres si hay que hacer grabar con Carlos ese LP está buenísimo entonces ya yo yo lo que yo no le hice caso es a Cortigo y a Caco porque yo traía la Fania metida en el cerebro como todos nosotros los latinoamericanos que tú sabes que eso era lo más importante y yo quería grabar con Fania entonces cuando ellos se enteraron que yo estaba allá porque Barreto y toda esta gente Barreto me ofreció mi trabajo cuando yo lo conocí en el 74 lo que pasa es que yo no me quise quedar en Nueva York porque mi esposa estaba embarazada de mi primera hija y me devolví para Caracas si no yo hubiese grabado con él el álbum de Indescribible ok entonces Fania me solicitaron me llamaron y yo cometí el error que me estaba diciendo Cortijo y Caco que no cometiera de firmar con ellos o sea yo firmé con ellos en el 81 entonces dejé de grabar el último álbum del maestro Cortijo dejé de grabar con Caco dejé de grabar el tema que pegó Rey Reyes con con Charly Rodríguez el divorcio eso lo iba a grabar yo y entonces no podía porque yo estaba firmado con Fania ok la Fania me tuvo casi dos años firmado sin grabarme porque yo firmaba a los cantantes y los engavetaba tú me entiendes para que no le hicieran pero tuviste posibilidad con ellos de hacer algún concierto alguna presentación o nada no 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 si yo no si no era porque yo fui y le formé un lío a Masuchi o que me grababa o me dejaba libre yo no hubiese grabado el álbum que yo hice con ellos de ustedes mi rumba y yo levántate temprano y adiós y acompáñame allí estaré cuando suene el clarín anunciando que así habrá paz en la tierra allí estaré cuando se vierta un sol que ofrecerá que ofrecerá en su resplandor el final de la guerra tengo fe en la humanidad en la conciencia y la razón y sé que mi mundo cambiará tengo fe en el creador en la verdad que triunfará y sé que mi mundo cambiará allí estaré allí estaré tempranito al amanecer cuando acabe ese desastre que la política da entonces ese fue el álbum que yo hice lo engavetaron en Nueva York nunca lo pusieron pero ya nunca perdido tantas oportunidades ok entonces llegó el momento que Conjunto Libre me agarró Conjunto Libre coño que para mí era un honor porque para mí esa era la la orquesta más realmente entonces yo estuve cantando con ellos más de un año ok hasta que alternamos con Bobby Rodríguez y la compañía una vez perdón pero ahí en el Conjunto Libre un tema que me parece hermosísimo que es el Chango de María Chango de María no tengo gracias pero yo no tengo crédito en el disco yo estaba en la compañía yo no podía poner no podía sí dime a dónde va María dónde va tan apura quédate de bobería que a ti no te importa nada voy en casa de Sofía a un golpe de tumbador porque esta es la rumba mía porque esta es la rumba mía y yo la bailo con Chango pero te digo con Libre con Libre con Libre estuve más de un año hasta que me salió una gira con Monguito el único haciendo con Monguito sí una gira por por el Caribe Venezuela a Curacao y esto y entonces cuando Andy González que era el director de Conjunto Libre se enteró me llamó a decirme que cómo era que iba a hacer esa gira y entonces el canto Libre óyeme si hay otro cantante allí que se llama Pupi Cantor entonces ¿por qué puedo ir a hacer mi gira si me voy a ganar un dinero que aquí no me voy a ganar en este tiempo porque Libre no trabajaba en Nueva York la banda sonaba mejor que toda pero no trabajaba porque no era bailable y entonces en Nueva York las bandas que tocaban todos los días eran las bandas que hacían bailar a la gente por eso había tantas charangas tú sabes tantas charangas tocando Bobby Rodríguez era una de las bandas que tocaba todos los días pero él no tenía cantantes porque Junior Córdoba se había ido y entonces llegó un momento que Bobby me escuchó cuando alternamos con Libre que yo cantaba con Libre y hasta me invitó a cantar esa misma noche imagínate hasta me invitó a cantar con él esa misma noche eso que yo era el cantante de la otra orquesta ok increíble me voy con un monguito Andy se molesta Manny también se molestó cuando regresé de la rica todo con una carota en los ensayos con una carota en los bailes con una carota hasta que yo le dije mire vamos a hacer una cosa como ustedes no están contentos conmigo yo no voy a estar viéndole las caras a ustedes ustedes por aquí y yo por allá pero ya me estás esperando Bobby Rodríguez desde así a ti ya tenía ahí su guardadito su herrocito abajo yo tengo que acostumbrarme a lo que me hacen sabiendo que eres mala mala de verdad si yo a ti puedo perdonarte porque tú no se lo haces a quien te quiere y no te puede olvidar te juro que yo te adoro y te lo digo por eso quiero que me olvides porque yo no puedo más olvídame que yo no puedo yo no te puedo olvidar se acaba el vacilón que tú tenías conmigo contigo no vuelvo más olvídame que yo una de las mejores bandas de Nueva York Bobby Rodríguez y la compañía porque ese tipo era un músico impresionante porque es que antes de todo eso esto me hizo recordar de otra cosita que yo había leído por ahí de que había visto de cosas tuyas dime por año 70 y que antes de llegar a Cortijo 76 77 o sea tú tuviste oportunidades de cantar y todo esto pero estabas en Barquisimeto antes de Cortijo sí 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 y y y llega un momento o sea esto de que dijiste que ya al uno no le gustó al otro no le gustó y al otro tampoco me hizo recordar eso de que llega un momento que tú en Venezuela como que pierdes las ganas de de seguir cantando de seguir actuando de como que ya no querías estar ahí querías hacer más bien otra cosa hay países como el mío donde nadie es profeta en su tierra no valoran lo que uno hace exactamente entonces yo me sentía de verdad herido por la forma como como yo veía la diferencia del comportamiento del público o no no tanto del público de 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 los de los empresarios y de todo del medio más bien con respecto a otros lugares del mundo donde la gente me trataba súper bien tú me comprendes se peleaban por ti bueno por lo menos me respetaban casi 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 por lo menos me respetaban entonces llegó un momento que yo dije no yo me voy me voy a donde yo sé que la gente me aprecia más y me respeta más mi trabajo por eso por eso me fui a puerto rico y fíjate que llegando a puerto rico yo no estaba equivocado porque estuve tres meses cantando con la mejor orquesta de ese de ese momento en puerto rico que era la del maestro Bobby Valentín tremendo y entonces llego a Nueva York y en Nueva York me está esperando Caco Cortijo típica 73 Yoko y su secteto Larry Harlow entonces no me equivoqué o sea porque yo llegué a Nueva York y yo trabajaba todos los días Yolanda yo fui un músico que trabajó por años todos los días te lo juro por mi madre del el único día libre era el lunes que nos íbamos al Billy's Gate al Billy's Gate a vacilar ok que rico el resto había que entidad pero martes y domingo por lo menos mínimo ocho bailes todas las semanas todos los meses y todos los años eso no lo puede decir todo el mundo sino lo que estábamos allá en la mejor época de Nueva York hay una persona que yo admiro demasiado que hay fan mejor dicho donde me lo pongan ahí estoy es el maestro Eddie Palmieri ¿tú lo conociste? Sí yo conocí a Eddie cuando fui a Venezuela en el año sesenta y siete o sesenta y ocho si mal no recuerdo Sí Recuerdo que yo estaba yo era un muchacho yo tenía diecisantos diecinueve dieciocho años cuando llegó Palmieri yo fui a verlo yo fui a bailar con Eddie Palmieri y entonces yo estaba así con una amiga cerca de la tarima y entonces cuando él se baja que termina de tocar me acuerdo bien elegante como era siempre Eddie porque era un tipo elegante viene se viene caminando con el grupo de gente que está en tu saje eh maestro y él viene así y viene derechito hasta donde yo estaba por cosas de la vida por eso yo creo en el destino ok te lo juro por mi madre santa que está muerta y pan y se me para enfrente me acuerdo con un pañuelo en la mano y yo estaba paralizado y entonces me dice ¿qué pasó Nietzsche? me dice ¿qué pasó Nietzsche? y yo le decía le digo eh eh mucho gusto mucho gusto madre la voz me temblaba te lo juro y dice bueno ¿pero qué? ¿tienes algo que preguntarme? y yo le digo eh y leo los zapatos unos zapatos de charol pero tú sabes súper brillante y le digo bueno sí ¿cuántos te contaron esos zapatos? mira la primera mira ¿cómo se pone uno cuando uno pierde te lo juro por mi madre no lo puedo creer ¿cuántos le contaron con cuántos costaron los zapatos? y él se ríe se ríe y me dice no eso costan 30 me pagué 30 dólares allá en Nueva York y me dio la mano y siguió así me pasó a mí la primera vez que me crucé con Eddy Palmieri en persona te lo juro increíble increíble óyeme óyeme lo que es la vida ¿qué pasa? en esos años 80 en esos años 80 se me presenta la oportunidad de cantar con Eddy con Eddy Palmieri a Boston Massachusetts y ahí nos hicimos amigos de verdad porque él nunca se olvidó él nunca se olvidó de eso de esa anécdota de zapatos y porque después nosotros cuando nos nos tratábamos antes de que yo cantara con él porque yo cantaba con Libre y entonces cuando hacíamos el experimental folclórico novayorquino que lo hacíamos porque eso era parte de Libre él siempre venía tú me entiendes y yo amanecí más de una vez cayéndome a trago con Eddy y entonces yo me acuerdo lo que yo le di a él la primera vez le dije oye Eddy yo me acuerdo que nos conocimos así en Caracas y le expliqué y me acuerdo que Barry Rogers llegó tarde y entonces de ahí para adelante cada vez que nosotros nos estábamos un sitio y llegaba a Barry él le decía oye Barry aquí me está diciendo Guatuzzi que tú en Venezuela llegaste tarde al baile y nos moríamos te lo juro por Dios qué buena anécdota y qué buen resultado pasar de esa anécdota a después estar con él ya en Tarima eso es un orgullo una cosa muy buena muy grande de verdad que sí es una fortuna Yolanda yo soy un afortunado punto esa es la realidad sí 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 qué bueno hay otra cosa que dentro de todo lo que hay por ahí tú estuviste con la típica también y ellos fueron metados para que tocaran por haber ido a Cuba no se podía en esa época estar en Cuba o cómo era la cosa eso es una historia que es verdad o sea la típica grabó en Cuba incluso grabó en Cuba con la típica pero estamos hablando de los años 80 eso era un pecado mortal de los Estados Unidos entonces cuando ellos regresaron ellos los vetaron en todas las estaciones de radio de salsa de los Estados Unidos por órdenes del gobierno de los Estados Unidos para que sepa ok increíble ocasionó lógicamente que bajara notablemente la típica 73 en el ambiente claro 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 a que los bailes no estoy diciendo que yo fui yo fui suplente de José Alberto cuando yo llegué ok y cuando José fue definitivamente yo me quedé en el puesto de José Alberto yo fui José Alberto el canario lugar de José Alberto el canario y fueron varios meses hasta que tocamos el último baile donde cantó conmigo Tito Allen un baile un black party o sea de esas presentaciones en la calle esa fue la última vez que la típica brava tocó en Nueva York la original entonces eso fue motivado a que a lo que al viaje que ellos hicieron a Cuba realmente ese fue el motivo principal soy testigo de lo que les pasó pero para mí es un orgullo haber sido cantante de la típica 73 porque claro también ahí 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 algo más para guardar no que era que era y bueno ahora que era quería que me contara sobre el álbum échale guatuzzi se murió el negrosimón el fruterito del pueblo como quería de ese negro en toda la población y murió viejo pipón guatipón el asentado del pueblo y a los dos los enterraron en el mismo se vende y a los dos los enterraron en el mismo se vende miren que casualidad que a la posa van a dar miren que casualidad que a la tumba van a dar muy chévere ese álbum se lo debo yo a José Mangual José Mangual Jr porque precisamente como te dije anteriormente mi época más saborosa musicalmente hablando en Nueva York fue con Bobby Rodríguez y la compañía con él hice mi última grabación para para alguna orquesta sí eso fue en el 86 no en el 83 grabamos ese álbum sí tuve con él hasta el 85 ok 85 86 que me salí de la orquesta y entonces me llamó el señor José Mangual José Mangual Jr me llamó una vez para invitarme a a que grabara este álbum de de las calaveras yo sinceramente por la amistad que tengo con José de tantos años le dije como no chévere y yo sé la calidad musical de él también yo sabía que era un buen trabajo como quiera y fuimos a grabar el álbum la otra versión que tú puedes escuchar es de los los juniors de los Latin Brothers Latin Brothers que la grabaron igualita con todo lo que yo dije con o sea que no una no una versión es una copia honestamente yo grabo el tema en verdad el tema no no le no le interesaba a ninguno ni a Mangual ni a mí ni al Tibiri porque era como un relleno pensábamos que habían otros temas allí como ya como ya me voy ok que nunca ha sonado y era el tema el disco se llama ya me voy si te pones a ver el disco sí 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 y ahí está la lengua también la lengua también creo la lengua era el tema que se pensaba que podían dar un palo y te digo honestamente las calaveras blancas si te pones a analizarlo tú que conoces el negocio ha sido uno de los temas que más ha sonado desde el 1987 hasta el día de hoy una de las claro que no ha pasado de moda en ningún año óyeme esto negra si yo no canto las calaveras no me pagan ok si es tremendo tema y cuando la canto la canta todo el mundo me pasó en Medellín ahora cuando fui al como all star de la latin estéreo de latin estéreo en octubre del año pasado eso fue siete mil personas cantando las calaveras y siete mil personas que no se movieron del concierto hasta el último cantante que fui yo que yo pensaba que cuando saliera por lo menos la mitad se había ido ya no había nadie todo el mundo cantando las calaveras lo mismo me pasó en Lima en Lima Perú o sea yo 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 me quedo asombrado de que ese tema todavía siga sonando en cualquier lugar del mundo todo ese tema ese es el de Lisandro Mesa cierto que eso porque fíjate fíjate tú como un vallenato fíjate tú eso lo grabó Lisandro Mesa por primera vez en vallenato pero el tema no es de él yo pensaba que era de él y yo me lo encuentro a él en Nueva York la última vez que lo vi y le dije gracias maestro por conchole por haberme dado ese tema para 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 lo que me ha dado para consagrarme y él me dijo si no chévere en vez de decirme que el tema no era de él entonces entonces llega un señor llamado Elvis Botero colombiano también que es el autor de la calavera blanca y me lo encuentro óyeme me lo encuentro cuando voy a cuando voy a Medellín nos encontramos por primera vez en persona porque ya nos conocíamos por las redes porque él él se comunicó conmigo hace un montón de años aclarándome que él era el autor de las calaveras y todo esto y chévere hicimos una amistad por las redes una amistad de año hasta que nos encontramos nos encontramos el año pasado como te dije en Medellín y lo cantamos juntos yo te voy a mandar voy a mandar ese video para que lo para que lo veas entonces Elvis Botero se ha ganado un montón de dinero en demanda por eso porque él es el autor de las calaveras blancas y este señor se hacía pasar como como el autor de las calaveras increíble para que lo sepas te lo estoy diciendo de primera mano yo pensé que eso era de Lisandro yo estaba convencida yo creo que yo creo que el éxito de ese tema es la verdad de su mensaje tú me entiendes porque todo el tiempo todos los años alguien lo escucha y se da cuenta de que de que lo que dice de lo que lo que dice ese tema es la realidad de hecho lo que yo he podido observar en toda la música sobre todo tus composiciones tiene mucho de eso de la verdad de la naturaleza humana como estamos pero siempre hay como un tema esperanzador como por ejemplo echando para adelante tú siempre le estás poniendo la buena onda a pesar de las vicisitudes siempre estás dejando como lo mejor y otra cosa que he observado es que en tus canciones eres demasiado generoso con la gente que te acompaña con tus compañeros con tus amigos con todos siempre tienes una palabra siempre tienes algo que decir en un soné o en algo o por ejemplo lo que hiciste con el grupo Madera que me pareció muy bonito el tema que le dedicaste a ellos a tus amigos que en paz descansen ellos también y lo que hiciste también aquí en Colombia a Cali el son son caleño son caleño o sea cosas que son cosas que dicen mucho de ti son verdad o sea a mí me gusta la verdad por eso también hice ese tema que se llama la verdad no sé si lo has escuchado sí claro la verdad mala suerte bueno tanto ¿sabes por qué me gusta la verdad? porque la verdad es la manera más efectiva de vivir la realidad ok y el corto tiempo que tenemos de vida el corto tiempo que tenemos de vida debe ser de verdad eso está muy claro y así tiene que ser pero yo me voy ahora años 80 88 más o menos todavía por ahí Alfredo Cutufla tienes que tomar muchas decisiones ya que definitivamente que son definitivas para tu vida y estamos hablando ya de Europa es el inicio de otro proceso como el trasladarte pues cuéntame un poco de eso bueno fíjate que no es fácil o sea lo más difícil que uno tiene en la vida es tratar de saber qué paso debe dar y lo más importante por qué en el año 87 yo grabé la calavera en el 86 87 ya en ese año las cosas de Nueva York estaban cambiando ya había cerrado Corzo había cerrado Casa Blanca había cerrado el Bill's Gate o sea estaban comenzando estaba comenzando realmente lo que está lo que se está viendo hoy o sea el final de Nueva York en lo que se llama salsa el final para mí el final de todo lo que se llama salsa de verdad Nueva York comenzó en ese 87 86 87 entonces yo estoy en un momento en el cual con este tema de las calaveras estaba sonando en todos lados fuera de Nueva York no en Nueva York fuera de Nueva York y el tema estaba sonando en Colombia en Venezuela en Perú o sea pero sonando no no estamos hablando de tú eres testigo ok de lo que de lo que de lo que estoy diciendo bueno mira yo te digo la realidad yo vine a Europa en el 88 la primera vez y vine ocupando el lugar de Cheo Feliciano a un concierto en el New Morning de París que era uno de los lugares más importantes que había en Europa entera con respecto a las presentaciones de música latina jazz y todo eso y me trajo un compadre mío Alfredo Cutufla que era un timbalero excelente venezolano que estuvo viviendo en Nueva York en mi casa antes de venirse para Europa vea pues entonces él fue a buscar a Cheo para que hiciera ese trabajo 31 de diciembre de 1988 y él tenía la orquesta su orquesta para acompañarlo yo fui el que le conseguía a él el teléfono de Cheo y entonces yo se lo dije claro porque ya yo sabía cómo era el asunto le dije que Cheo sin la orquesta no viajaba en ese momento y él me dijo bueno compadre si Cheo no va va usted y él le dijo bueno llámalo y él lo llamó ¿quién dijo miedo? si él lo llamó habló con él y Cheo le dijo que sin la orquesta no viajaba ese fue el motivo por el cual yo vine en lugar de Cheo fue un éxito lo de lo de esa noche tremendo hicimos un show impresionante la orquesta estaba buenísima de allí yo estaba en París y me llamó de acá de Milán Carlos Buguetto un amigo mío de juventud que era el que había traído aquí a Italia la salsa el primer programa de salsa la primera discoteca de salsa y la mejor discoteca de Europa de salsa la tenía él sabor tropical entonces yo quedé con él en que me programaban una gira para el año siguiente 1989 yo le dije bueno es chévere resulta que voy a Panamá con mi compadre Roberto Durán que me invitó para que le cantara a su hija que estaba cumpliendo 15 años a la menor y fuimos Camilo Azuquita y yo de Nueva York resulta que nos agarró la invasión allá en Panamá y entonces yo después que llegué a Nueva York yo me dije que yo no salía a hacer giras de ese tipo de nuevo sino era con mi familia porque yo sufrí mucho tú sabes tú no te imaginas mi hijo acababa de nacer allá en Nueva York en noviembre había nacido él tenía un mes de nacido y yo viendo aquel cohetero por todos lados pensando si algún cohete de esos llegaba al hotel y me mataba no me entiendo entonces me lo dije sí después de esa angustia que viví me lo dije y me lo prometí entonces cuando me hicieron la gira en el 90 la de Europa yo le dije a la gente que si no me pagaban el pasaje de mi esposa la que era mi esposa en ese momento y de mi hijo que no pagaba pasaje y me conseguía un apartamento yo no lo hacía ellos me lo consiguieron me consiguieron un apartamento bien chévere en Rotterdam el pasaje de Elsie y tal fuimos dos meses pero la salsa era un escándalo en aquellos años literal en los años 90 la salsa era un escándalo en toda Europa trabajé con Tito Puente en Londres hice un concierto con él en Londres y el resto lo hicimos en París y después vine aquí a Milán a hacer un concierto acá también entonces le dije a la que era mi esposa en ese momento le dije oye en Nueva York ya no está pasando nada yo aquí estoy trabajando y ganándome lo que yo quiera le dije vamos a quedarnos aquí tenemos el apartamento y todo en Rotterdam no está que mi familia que yo en Nueva York que mi papá ok nos devolvimos para Nueva York en el 91 me hicieron la otra gira hice lo mismo puse las mismas condiciones aceptaron un apartamento aquí en Milán con todo tuvimos dos meses de nuevo por toda Europa ganándome una cantidad de dinero que no te voy a decir ni cuánto y le dije de nuevo óyeme vamos a quedarnos aquí porque no que Nueva York entonces ahora tú te vas para Nueva York y yo me quedo entonces la compañera de aeropuerto ran cogió su avión y yo me quedé sí esto fue la decisión más importante que yo he tomado en Milán porque te digo que en esos 10 años de los 90 que era apoteósico sí hasta los hasta los principios de los 1000 y eso porque era la moda estaba la salsa pero de moda me casé en el no perdón me casé en el en el 92 93 92 mi hija nació en el 94 ajá eso es que cambié totalmente mi mi vida mi manera de vivir de todo lo que hacía de negativo desde que mi hija tenía 3 años hace 28 años 26 años y entonces ya cuando la moda ha pasado porque aquí la moda pasó ya no es como antes tú me entiendes ya no es igual que antes entonces todo cambia yo vivo tranquilo gracias a Dios como te digo cambié tenemos mi casa tengo mi carro tengo mi cosa yo hago mi trabajo sino yo me quedo tranquilo en mi casa me siento bien así pero sí muy chévere de hecho hace poco que subiste en el callao cierto un sueño que se me cumplió porque te digo esa zona de salsera a ver no y Medellín también hoy yo te voy a decir una cosa Medellín hoy por hoy es la capital de la salsa ok déjame decirte y Cali bueno voy a decir ese es el punto Cali es la capital de la salsa por tradición pero el movimiento salsero Medellín está efectuando en Medellín ahorita no se está efectuando en Cali es un movimiento grande y los shows que están haciendo en Medellín en este momento te hablo de ahora tú me entiendes no lo están haciendo en Cali yo estuve en Cali en el 2019 al salsa al parque y te digo honestamente es como si no hubiese ido no sé es la sensación que tengo es como si no hubiese ido o sea porque en verdad no vi no vi o sea no vi lo que yo lo que yo vi en Cali cuando fui la primera vez en el 88 pero tú has estado en la feria de Cali en la feria de Cali el festival salsero no ese es mi sueño que es un movimiento muy grande hay mucha música mucha gente muy muy buena pero una vez al año es una vez al año yo te estoy diciendo que esta gente en Medellín están haciendo si Medellín es constante es constante tú sabes siempre es durante todo el año entonces yo si quiero yo quiero volver a Cali Cali es Cali cuando yo te hablo de la capital es por el negocio en este momento el negocio lo están haciendo en Medellín gracias a Dios he tenido suerte porque ahora mismo íbamos a hacer un homenaje a la típica 73 en Perú con Dandy Yanni Rodríguez con Alfredito de la Fe con Tito Allen y conmigo y entonces lamentablemente será ahora Tito Allen y Orlando Guatuzzi y el próximo año llevar a toda la gente de la típica Dios mediante yo espero que espero que no se caiga tú sabes cómo está la cosa en este negocio vamos para así es no pero muy bueno porque igual igual esto tienes una trayectoria inmensa y sigues vigente sigues ahí en tarima y eso está y eso está muy bien pero hay otra cosa que me parece muy admirable de ti y es tu programa tu programa que haces los sábados el más reciente que fue el del sábado este que pasó que le hice a Cheo Feliciano a Cheo Feliciano sí y eso me parece muy interesante ese fue mi ídolo ese fue mi verdadero ídolo tú sabes entre todos los cantantes no solo tuyo no ese fue el primero que yo el primero que yo conocí yo conocí la salsa por el secreto de Yocuba así por eso te hablo con sinceridad yo fue cantante yo de Cuba pero ese tema y todo el mundo escucha la cita eso el mejor a las 6 es la cita todo el mundo y una vez se para a bailar para que alguien que no a tanta música fueron inolvidables tú sabes entonces después con el tiempo le doy gracias a Dios por haberme permitido conocerlo yo le celebré a él su último cumpleaños para que lo sepa un año antes de su muerte yo le celebré su cumpleaños en Venezuela en Puerto la Cruz yo estaba haciendo una cosa allá y entonces lo contratamos a él le hice la orquesta le canté su cumpleaños si consigo el video te lo te lo mando también te lo envío porque Cheo era una persona incomparable también era un maestro para mí fue siempre un maestro en todo sentido personal y musicalmente tú sabes entonces ese homenaje que le hice el sábado te lo quiero hacer llegar para que lo escuche y después me me mandes una opinión tuya que para mí será valiente para mí muchas gracias muchas gracias qué chévere bueno y lo último lo último que está sonando que va a sonar de Guatuzzi de Orlando Guatuzzi cuéntanos un poco de lo último que haces la música que vamos a escuchar ahora poner a sonar en el programa reciente que he grabado se llama Hable Claro con una orquesta de la zona negra de mi país de Barlovento se llama Mulato composición de mi compadre José Cheo Linares arreglo de Alex es un tema que tiene mucho que ver con con Nueva York en cierta forma porque ese era un refrán que yo conocí y viví en Nueva York en los años 80 cuando tú cuando tú estabas explicándole mucho a alguien algo y no quería entenderlo entonces había alguien que te decía óyeme Orlando como me pasó a mí con mi compadre Pío Antonio déjalo bruto y vámonos ay Dios mío sí entonces eso se lo conté yo a mi compadre Cheo Cheo Linares yo siempre que iba a Venezuela como todavía me quedo en su casa tú sabes tranquilamente entonces yo le conté eso que me pasó una vez a mí en Nueva York cuando yo le estaba explicando mucho una cosa un tipo entonces Pío Antonio mi compadre me dijo hombre Orlando déjalo bruto y nos fuimos eso se me quedó en la mente y entonces a Cheo se le quedó también en la mente y entonces compuso este tema que cuando tú lo oigas te vas a acordar de lo que yo te estoy diciendo y por qué estaré muy pendiente no muy bueno muy bueno muy chévere este tema quedó sabroso aparte quedó un son montuno que es algo que ya tú sabes está fuera de lo que se oye comúnmente es un tema que está muy sabroso pero exacto es que es que es que eso es lo rico de que lo que ustedes hacen no es solamente la letra el mensaje la situación a lo que lo llevan a uno como oyente o bailador sino también esa calidad esa musicalidad o sea es que rico hay unos pianos impresionantes o sea son muchas cosas es una música increíble es importante siempre darle cualquier matiz tú sabes originalidad cualquier matiz musical a la gente o sea porque oye el lenguaje de la música no tiene límite o sea la música es un lenguaje sin límite el que quiere entender siempre entiende cualquier cosa una nota un pasaje tú sabes un compás y sobre todo lo importante es la letra sobre todo lo importante la letra o sea que no tiene que ser profunda pero que sea sincera hay un mensaje siempre hay un mensaje y bien interesante exacto siempre esa es la idea bueno mi estimado mi estimado Orlando querida amiga querida amiga de verdad que hoy en adelante mi gente mi gente de esta gran comunidad Latinos Vidas a Horizonte y de nuestro espacio mis apuntes de la salsa están muy agradecidos contigo por este tiempo que nos has dedicado ha sido muy rico conversar contigo de todo de tantas cosas que has vivido yo sé que son muchas más pero pues tampoco podemos abusar del tiempo de la gente pero de verdad que puedan saludar a toda esa gente allá en Bogotá ok a todas las a todas las personas que tuve la fortuna de conocer de compartir su vida ok doña Lucy Herrera a Rich Herrera a Néstor a Alejandro a Johanna a mi gente de Bosa doña Eucar a Manuel a todos los muchachos ok a toda esa gente que tuve la fortuna de conocer a los músicos sobre todo allá de Bogotá allá está mi 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 hijado Jackson Monterola también a todas a todas a todas las personas que ellos saben que que los llevo ok y que se portaron conmigo de la mejor manera que me brindaron momentos inolvidables momentos inolvidables así que para todos esa gente para todos a toda esa gente que está ahí en Bogotá para todos los salseros y la salsera de Bogotá afecto y cariño de mi parte salud y éxito en el coro hoy y siempre y con Dios por delante siempre para adelante mi gente ok así es gracias 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 a ti te deseo lo mismo al cuadrado ok gracias Si puedo no hay rumba, si puedo no hay nada, si puedo no hay...